Yo iba pa' Manaure pero quise devolverme Me salí una fiera con figura amenazante Era un armadillo, era un jerryjerry Que pa' meterme en miedo me flequeteba delante Yo sé que el revólver con idea de defenderme Porque no era propio de un hombre correr así Fue con mucha rabia y ese jerryjerry Que me brincaba alante burlándose de mí Yo iba a dispararle pero me puse a pensar Que ese animalito quizás tenía a su mujer Y la pobrecita solo iba a quedar Claro que la culpa sería de Rafael Que animal, que animal tan bronquinoso Que animal, que animal tan busca pleito Seguro si fuera otro Los seis tiros se los meto Seguro si fuera otro Los seis tiros se los meto Eh compadre Gidio Asustámelo tú con la cordillera De haberlo matado todo el mundo me habría dicho Que yo soy un hombre muy cobarde y bandolero Y por eso mismo me había el animalito Dispuesto a lucharle con palabras caballero Él seguramente cree que yo le tuve miedo Pues por no matarlo me le puse a suplicar Oiga amigo jerry Yo soy hombre bueno Se está haciendo tarde Déjeme pasar Al fin se aburrió De tanto ponerme cebo De buscarme pleito Y como yo nada le hacía Me torció los ojos Y salió corriendo A buscar su cueva allá en la serranía Como dudan, como dudan de los hombres Creyendo, creyendo que es cobardía Hombre que se ponga pantalones Para que me hable de hombría Que se ponga pantalones Para que me hable de hombría Ya se iba escondiendo Pero le grite una cosa Oiga amigo jerry Por cobarde no me tome Si acaso lo duda Use pantalones A probarle amigo Que yo si soy un hombre Como dudan, como dudan de los hombres Creyendo, creyendo que es cobardía Hombre que se ponga pantalones Para que me hable de hombría Que se ponga pantalones Para que me hable de hombría Y desde entonces Ese animalito y yo Somos como hermanos Uy, uy, uva Uy, uy, uva Uy, uy, uva Uy, uva